El secretario salvadoreño le ordenó al ministro de Justicia y Seguridad separar de sus cargos en la PNC a Mauricio Ramírez Landaverde, Marco Tulio Lima y a Elías Molina Ríos e iniciar un proceso sancionatorio por señalamientos de participación en la administración de tiendas penitenciarias para beneficio propio. Asocambio es un ONG que administró sin licitación, sin concurso público las tiendas de los centros penales en donde las cosas se venden a tres o cuatro veces el valor de mercado, es decir, si una mercadería en el valor de mercado es de 50 centavos, en las tiendas de Asocambio se vende a dos o tres dólares. De acuerdo a la denuncia hecha por el presidente Bukele, la ONG, Asocambio generó ingresos anuales por unos 14 millones de dólares. Los centros penales tienen un déficit que encontramos, nos entregaron centros penales con un déficit de funcionamiento para este año de 33 millones de dólares. Y habiendo 14 millones de dólares en las tiendas de los centros penales, ese dinero se triangula y se va para Asocambio. Entre los hallazgos, señalan que la ONG jamás fue auditada. Las auditorías que la Corte de Cuentas debió haber hecho y no hizo, pues ahora la vamos a tener que contratar a una empresa privada para que las haga porque la Corte de Cuentas no las ha hecho. El mandatario aseguró que se interpondrá un aviso en la fiscalía para que investigue a los administradores fundadores de Asocambio, quienes dejaron la ONG al iniciar la nueva administración. Debo decirlo, desde la Asamblea Legislativa yo solicité también que la Comisión de Seguridad llamara a todos los funcionarios para que se les llegaran a explicar al seno de la Comisión sobre esto. Y eso en virtud porque a todas luces era algo evidente. La asociación Yo Cambio fue lanzada el 26 de marzo pasado con el objetivo de apoyar en la rehabilitación y reinserción de los internos. Ahora sus fundadores son señalados por irregularidades en la administración de tiendas penitenciarias.